hola amigos hoy desde la ciudad de pasto nos envían este bello concierto del ensamble pronsum un ensamble de metales nacido en la universidad de nariño actualmente conformado por seis trompetas y dirigido por el trompetista jimmy jaramillo ellos se enfocan en música colombiana particularmente en ritmos y compositores del departamento de nariño y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!